con esta canción probablemente muera xd hola amiguitos soy yo Mickey Mouse oigan quieren entrar a mi casa quieren entrar a mi casa vayan yo a la verga 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 hola amiguitos hola amiguitos le golpeamos en la no a**gas a tu madre le voy a cantar una buena canción xd no canten tan fuerte pendejos que en**a déjense de manaras hijos de fiesta cállense de mis***** vayan yo a la verga vayan yo a la verga vayan yo a la verga y eres un hijo de la grandissima c**a crazy ch**a